Esa carita que tienes es la más bonita Esa sonrisa que hace que cualquiera se derrita Esa mirada tierna que hasta el más fuerte derriba Es que niña eres perfecta de abajo hasta arriba Cuidadosamente diré lo que siento Y por si las dudas aclararé que no te miento No te vengo con cuentos, estoy enamorado, es cierto Tanto que solo con verte me pones contento Por dentro y por fuera hasta el color de su piel Su belleza es inmensa, no estoy loco, esa mía Trae son muchos detrás, bebé, pero la diferencia es que Nunca te tratarán como yo a diario lo haré Déjame ser el hombre que te quiera Pero te quiera toda la vida, baby Quiero saber si tú quieres que yo sea El que presuma que tú eres quien me da y crazy Déjame ser el hombre que te quiera Pero te quiera toda la vida, baby Quiero saber si tú quieres que yo sea El que presuma que tú eres quien me da y crazy Me volviste a hipnotizar Se cruzaron las miradas y no dejo de mirar La que hace que yo de estar mal me sienta bien Déjame ser el que te haga sentir bien El que te cumpla, el de verdad te amaré Te voy a querer No conozco a alguien mejor y una viendo a alguien mejor no te dejaré Si la vida te da limones haces limonada Y si de alguien como tú no la dejas por nada Hoy las cosas son aclaradas Hoy las cosas son confesadas Le tengo mucha fe a que un día serás mi enamorada Déjame ser el hombre que te quiera Pero te quiera toda la vida, baby Quiero saber si tú quieres que yo sea El que presuma que tú eres quien me da y crazy Déjame ser el hombre que te quiera Pero te quiera toda la vida, baby Quiero saber si tú quieres que yo sea El que presuma que tú eres quien me da y crazy Déjame ser el hombre que te quiera Pero te quiera toda la vida, baby Y quiero saber si tú quieres que yo sea el que presuma que tú eres quien me trae crazy Y déjame ser el hombre que te quiera pero te quiera toda la vida baby Y quiero saber si tú quieres que yo sea el que presuma que tú eres quien me trae crazy Y déjame ser el 2017 Hoy las cosas son aclaradas, hoy las cosas son confesadas Le tengo mucha fe que en día se da mi enamorada, mi enamorada Y si tú quieres que yo sea el que presuma que tú eres quien me trae crazy